Bueno, pues las imágenes que se han empezado a circular desde el día de ayer, producto del desfogue de la pereza Allende, en ese municipio, en el municipio de Allende, en Guanajuato, sobre el río de la Laja, son impactantes. Hoy en la mañana se conocieron imágenes impresionantes de cómo se encuentra el entronque de lo que es el libramiento sur de Celaya con la carretera Celaya-Querétaro, en el entronque que se le conoce como de los apaseos. Bueno, ahí está muy cerca la planta de Honda, completamente anegada. En el teléfono, mi compañero Luis García. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes al centro del auditorio. Así es como tú lo comentas, Arnoldo, tres plantas de la armadura Honda ubicada aquí en el municipio de Celaya-Querétaro están anegadas, están totalmente inundadas, Arnoldo, por lo cual desde el día de ayer suspendieron labores en esta planta armadura aquí en el municipio de Celaya. Hubo necesidad de evacuar al personal. Veíamos tuits de algunos obreros que señalaban con hubo necesidad, que es la tercera vez que los tienen que desalojar. Esa foto que está en 360 grados que circuló el día de hoy da una idea muy clara de la situación, Luis. Sí, Arnoldo, es una zona que está desde él. Y lo que comentaba no tanto evacuar a Arnoldo, sino que la misma empresa activó su protocolo de seguridad, decidió no laborar el día de hoy, desde el turno de ayer en la noche. Esto por seguridad, sí están abnegadas sus tres plantas, pero es imposible laborar debido al nivel que tiene el agua. Veía en los tuits estos que pone, me imagino que era una trabajadora, que al segundo turno sí hubo necesidad de sacarlo, de interrumpir su horario de labores y sacarlo de la planta. Tenemos por ahí, está en la nota, déjame decirle aquí a los compañeros de producción, una foto que es en 360 grados, que se puede manipular y ver completamente con esta tecnología nueva el entorno de la planta de Honda. Luis, aquí se unen dos ríos, el Laja y el Querétaro, o Apaseo, que cambia de nombre. Es el, básicamente es el río Laja, Arnoldo. El río Querétaro es el que pasa por el municipio de Apaseo el Grande. Y desemboca en el Laja, ¿no? No, creo que no desemboca en el Laja, Arnoldo. Agarra otro rumbo, esas corridas de agua, no llegan hasta el Laja. Entonces, ¿solamente es el agua de la presa Allende? Sí, los escurrimientos del foge de la presa Allende, Arnoldo, y los escurrimientos de las partes altas de los municipios de Dolores, Hidalgo y San Miguel de Allende. Luis, ¿había vehículos? No sabemos si tenían vehículos. Ya ves que en ocasiones tienen la producción ahí en lo que se carga, en las góndolas y en las madrinas, que resultaron afectados por esto. No, 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 fíjate que no, Arnoldo. Aquí no, en esta planta no se ve el producto terminado como en la planta de General Moto de Enquilado, donde pues ponen todo el producto afuera de la planta. Aquí no, Arnoldo. Aquí creo que tienen este departamento, lo tienen un poco más al fondo, más adentro, donde tienen el producto terminado. Básicamente estas inundaciones, Arnoldo, sabe decir que sí son parte de tierras de cultivo todavía, Arnoldo. Lo que afectó a la armadura son tres plantas de producción que están al inicio de esta parte industrial, Arnoldo, donde se elabora, pero no hay producto terminado en esta zona. Correcto, Luis. Afectaciones de comunidades. Bueno, y tienes el caso de una persona. Hay ya una víctima humana, no sabemos. Está desaparecida una persona arrastrada por el cauce del río. Sí, Arnoldo, esto se presentó ayer aquí en el municipio de Celaya, en las comunidades de San José de la Prensa, Arnoldo, alrededor de las 7 de la noche. Por ahí tenemos el video donde está captado que este hombre, pues se arroja voluntariamente, Arnoldo, trata de tomarse de unas damas después, pero debido a la corriente, pues se encuentra y es arrastrado y unos menos adelante se pierde el... Vamos a ver ahorita ese video, Luis. Estoy viendo el de 360 grados del libramiento sur de Celaya. Se ven comunidades o algunas caceríos también ocupados por el agua, aledaños a la carretera. Luis, son comunidades rurales. ¿Qué está pasando ahí? No, la única comunidad que está cerca de ahí, Arnoldo, es la comunidad del Puigé. Aquí solamente hay afectaciones. Son corrales, lo que nos comentaba el director de protección, que viene a Irama Álvarez de la Roja. Lo que está afectado es, son tierras de cultivos y corrales de ganado, Arnoldo. Viviendas, viviendas nada más han sido tenerlas afectadas en sus patios, pero hasta ahí no hay viviendas. ¿Las carreteras, Luis, no están cortadas? ¿Se puede transitar? Sí, sí, sí. Sí está corriendo agua que sale del río, Arnoldo, pero todavía es transitable. No, yo aquí no he cortado la circulación. El tránsito sigue normal. Muy bien. Luis, vamos a ver el video de la persona que se mete a la corriente. Bueno, parece ser que voluntariamente, es la impresión que dan. Bueno, no sabemos si quería cruzar o no. Y es arrastrado por la corriente. Sí, sí, vamos a ver. Bueno, aquí lo tenemos. Esto, ¿a qué altura del río? Qué impresionante se ve el río Laja, que normalmente lleva un caudal mínimo de agua, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, en todo el año es una parte donde no lleva agua, Arnoldo. Pero esa parte está ahí, te comentaba, en la comunidad de San José de La Preta, antes de llegar a la comunidad de San Juan de la Veja, que es donde pasa este gramo donde ocurrió este hecho el día de ayer. Este que estamos viendo es un video donde se ve el caudal de agua, pero tenemos el de la persona que se mete al agua y no sale ya, y algunas personas lo están viendo, lo están observando, lo están grabando. También me gustaría que lo viéramos en un momento más. Luis, ¿qué dice Protección Civil? Tratamos de hablar con el encargado, nos dice que en una hora nos atiende y muy entendible, debe estar con muchos pendientes en este momento. Sí, están, de hecho, en este momento acaban de entrar a la sesión de consejo, Arnoldo, donde pues cada dos o tres horas se están reuniendo para ir evaluando las afectaciones que se han presentado. Como se comentaba, aquí en el municipio de Estelaria las más afectadas y son corrales y algunas otras viviendas, Arnoldo, se comentaba que era en la comunidad de El Puje, que está muy cerca de la planta de Jonda, San Juan de la Veja, la comunidad de La Luz, que es donde se han venido viendo las afectaciones, no inundaciones, Arnoldo, pero sí ya se está metiendo el agua en las cocheras de las viviendas. ¿De momento no tenemos la posibilidad de afectaciones a comunidades o colonias de Zelaya, comunidades rurales? No, mira, la más afectada es la comunidad de El Puje, Arnoldo, donde está... Mira, Luis, permíteme, si usted es el video donde estamos viendo a las personas que están ahí en medio de la corriente, en un momento en que uno de ellos es arrastrado. Sí, este video fue captado, no sabemos quién es vecino de la comunidad o alguien que acudió a ver la corriente del río, o Arnoldo, pero usted dice Pertimex. ¿La persona, la conocían, esta persona que se mete al río? ¿Perdón? Digo, es conocido en la comunidad, ahí va, ahí se ve nada más la cabeza cuando lo van arrastrando, digo, cuando la corriente lo va arrastrando. Mira, hasta el momento no hemos tenido la identificación de esta persona, Arnoldo, el director de protección civil, por la mañana nos decía que no ha sido encontrado ni el cuerpo ni la persona, pero que sigue siendo reportado como desaparecido. Pero no está identificado, Luis. No, 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 hasta el momento no está identificado, Arnoldo, no hemos tenido por parte de, o que no han tenido las autoridades, alguna denuncia por parte de algún familiar. Conagua, que su sede está en Celaya, no ha informado nada oficialmente, si continuarán los desfogues al mismo ritmo, si se incrementarán. Sí, 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 los comentarios del director de protección aquí de Celaya, en este caso, los desfogues siguen, Arnoldo, seguirán hasta que, pues, la Conagua avise. De hecho, ahorita todas las dependencias y delegaciones estatales que están sesionando en la ciudad de Celaya, vamos hablando del Consejo Estatal de Protección Civil, que también están viendo las aplicaciones que se han presentado en varios municipios. No, no sabemos volúmenes de presas, Luis, la presa, porque, bueno, la Allende sí sabemos que está prácticamente al 100% de su capacidad operativa normal, de su NAMO, la operación normal, pero Solís... Lo que respecta aquí a Celaya, en Celaya no tenemos presas, ¿no? Sí, no, no, ya sé, pero Conagua no ha informado de las del Estado. No, no, por el momento, hasta ahorita no ha informado la capacidad, el volumen que tienen las presas en los... Hay que investigar, Luis, creo que es importante a ver si la gente de Conagua nos dice cómo está Solís, cómo está Yuriria. Bueno, como te digo, la presa Allende está en su nivel máximo ordinario, está prácticamente llena, hasta el 99.8% del reporte de ayer, pero checarla más, porque si Solís empieza a desfogar, la situación se puede complicar mucho. Correcto, está en pantalla el desfogue de la presa Ignacio Allende, en San Miguel de Allende, con este volumen impresionante que empezó con unos pocos metros cuadrados y fue aumentando a lo largo de la tarde y la noche de ayer, porque la presa estaba totalmente llena a su nivel máximo operativo. Puede crecer, hay un nivel máximo ordinario, hay un ordinario y un extraordinario, el NAMO y el NAME, pero previendo, porque la temporada de lluvia está apenas en sus inicios, previendo más descargas, es necesario mantenerla con capacidad de recibir agua. Luis, te encargo eso para saberlo. Bueno, el presidente Arnoldo, estaremos buscando comunicación social de la Cunagua para buscar esa información y de la capacidad que tienen las presas en este momento. Bueno, ¿algún otro tema? ¿Alguna otra situación? Bueno, una protesta con vacas en la presidencia municipal, pero creo que es un asunto menor en este momento. Por si algo le faltara al presidente municipal, Ramón Leamos, que debe estar muy preocupado con lo que está pasando con las inundaciones, más la inseguridad, una protesta con vacas en la presidencia municipal. Lo que pasa, Rondo, es rápidamente dejar de mencionar que el señor viene a que le abran la zanja porque se le están inundando su corral y se le están muriendo sus animales, precisamente por eso vino a manifestarse aquí en la presidencia municipal. Producto de estas lluvias también. Exactamente, Rondo, y pide que se le abra la zanja, pero aquí sigue el señor manifestarse, debido a que el alcalde no se encuentra en estos momentos. Correcto, Luis. Seguimos en contacto, cualquier cosa nos comunicamos más tarde. También tratamos de enlazar al director de Protección Civil Municipal en unos momentos más. Nos dijo Iram Álvarez que en una hora le podíamos llamar, ahora tú me explicas que está en esta reunión en Silao. Bueno, estamos en contacto. Gracias. Gracias, buenas tardes.